Ey que transamexilovers, primer miércoles con Danny Boy Ey 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 ey, tranquilo, tranquilo, calma Respira, cuenta hasta 10 Por si no viste el video del miércoles pasado en el cual el wherever explicó los motivos por los cuales yo me uno a este canal Pues mira, te explico Por diversos compromisos y situaciones, se le estaba complicando mucho al wherever subir un video todos los miércoles Por eso me uno yo a este canal Un miércoles subo yo video, otro miércoles sube video el wherever Y así nos seguimos hasta el 2012 Pero bueno, después de ese breviario cultural, comencemos Sueños ¿Sueños? Chale, ese tema está bien difícil ¿A quién rayos se le ocurrió? Pero se pasan ¿Por qué se esperan hasta que llegue el nuevo para escoger estos temas? ¿Me cae? Que aquí hay complote Me cae que aquí hay complote Pero piensa, piensa A ver, ¿qué haría sensei wherever en esta situación? Piensa Ah, ya valí En los sueños nos puede pasar de todo Podemos ir a todas partes y hacer lo que queramos Y creo que en los sueños es cuando sale nuestra verdadera personalidad Hey papi, necesito que me prestes la casa de cuerna, porfa No, mira, es que quiero ir con Santi, con Marifer, con Ana Pau Imagínense, si la otra gente pudiera ver nuestros sueños Esto sería un caos completo, algo horrible Ahora, hay diferentes tipos de sueño Y según distintos especialistas, cada sueño tiene un significado Pero luego en esto de los sueños hay cada charlatán Hola señor, hola señora Hola, usted, que nos ve allí en casita Yo soy Barak Yannick San Alexander Y sé leer el significado de los sueños ¿El significado de sus sueños no lo deja dormir? Adelante, llámenos al número que aparece en pantalla Yo, Barak Yannick San Alexander, le ayudaré a revelar todos los secretos de sus sueños Ande, llame, llame ya Bueno, ok, tenemos una llamada Hola, ¿cómo está? ¿Cuál es su sueño? ¿Cuál es su problema? Hola, buenas noches, pues fíjese que yo desde hace tres semanas tengo el mismo sueño Antes de que continúe, déjeme preguntarle ¿Está usted estreñida? Pero, es que... ¿Cuándo fue la última vez que fue al cine? Déjeme le explico ¿Comió palomitas o náquitos? Pero déjeme le explico ¿Es usted? ¿Team Edward? ¿Team Jacob? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Poso trabajar con una señora de cabello rubio? Sí Tranquilado porque me lo están son sacando ¡Neta! La mera verdad, yo no creo en esas cosas Y menos en tipos que salen en la tele como Barak Yannick San Alexander Lo único que ellos quieren es quedarse con nuestro dinero Y pues bueno, también hay otro tipo de sueños Esas metas que tenemos y que parece que están muy lejos Esas cosas que quisiéramos hacer o tener, pero parecen inalcanzables Últimamente se han puesto de moda estos programas en los cuales la gente concursa para llegar a conseguir su sueño Pero entre tantos participantes, ¿hay cada espécimen raro? ¿Cada sueño más rascuacho? Hola, yo soy Kobe Albertano Rodríguez Y pues mi sueño es conocer al Justin Bieber Sí, yo lo admiro mucho desde siempre Desde la primera vez que yo lo vi cantar Yo dije, yo quiero ser como él Y pues además toca la guitarra Y canta realmente bonito Y luego baila Sí, la verdad yo me sé todas sus canciones Yo me sé todas sus canciones En la guitarra, en el bajo, en el requinto, en el güiro, en todo Yo me sé sus canciones Baby, 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 oh Baby, 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 oh If we ain't together And I wanna make it cool But I'm losing you I'll buy you anything I'll buy you any ring And I'm in pieces Vota por mí Yo soy Kobe Albertano Rodríguez Vota por mí Y pues bueno, MexiLovers Esa fue mi participación del día de hoy Mi primera participación con MexiVlogs Espero que les haya gustado Ya saben, si les gustó, denle thumbs up Dejen su comentario así bien bonito Suscríbanse al canal de MexiVlogs Compártelo en Facebook Y todo eso de rutina que ya se saben Si no les gustó, MexiTrolls Empiecen a trolear Hagan lo que quieran La verdad, no nos va a afectar Y pues bueno, también si quieren saber más de mí Conocerme, ver los videos que subo a mi canal Aquí abajo les dejo el link a mi canal Y a mi Facebook para que estemos en contacto, ¿vale? Pero bueno, yo soy Danny Boy Espero que les haya gustado mi participación Y me despido No sin antes preguntarte How are you? Nos vemos en 15 días ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!